¿Qué compas, Toño? Es esa carterita, miren. ¿Está lo oyen? ¿Tú bien, chiquito? Vamos, cabrón. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No voy a... No quiere ver cómo sale su par. No quiere ver las recomendaciones que hizo. No, a mi señora dice que... Mira, a mis seguidores... A mis seguidores, fíjense en lo que anda haciendo mi señora. Les aseguro que fue por la luz. Chequese. Chequese. Yo no le dije nada, mi señora. Pero la conozco muy bien, que fue por la luz. Mira, ahorita va a ver, ¿eh? Ahorita va a ver. Mamá, no suelta la canción esa que ponen en la novela, Juan. Es la que tú ves. ¿Cuál? Esa es la de... Fuego en la sangre. Del que hace pan. Ahí, Dios. Miren. ¿Se fijan? ¿Qué les dije? Y no le dije nada. No le dije nada. ¿Ya ven? ¿Qué? Les dije...